...de las opciones. Así lo dice la ley, así lo dice la Constitución y así lo dicen los tratados internacionales. Pero acá en Bolivia, lo primero que hacen es meterte a la cárcel. En este caso, en este caso del decretazo, presidente, ¿usted cree que el juez o la juez va a determinar una detención preventiva como lo hizo anteriormente? No, yo no soy adivino. Yo lo que puedo decir es que esa juez juró hacer cumplir las leyes, la Constitución y las normas. La norma te dice, hay que analizar caso por caso. Y si tenés una persona que tiene domicilio, familia, trabajo conocido, no tendría por qué no defenderse en libertad. Sin embargo, el más señala, presidente, que el gobernador debe continuar detenido. ¿Cómo se trabaja desde el incursivo departamental para no cumplir este trámite? No, nosotros hemos aprobado lo que es el FOA ya de este año. Tengo entendido que los problemas, las reuniones se han estado llevando a cabo. Creo que es un problema del gobierno nacional donde está habiendo una traba ahí. Pero nosotros hacemos lo que la norma nos permite, las peticiones de informe y tener la comunicación con los secretarios para que nos pongan al tanto de qué es lo que está pasando. ¿Ya está hecho de la parte departamental? ¿Entonces todo quedaría parte de la acción del gobierno? No, no, no. Ese es un tema del Ejecutivo. Nosotros somos legislativos y eso le tiene que quedar claro a la gente. Nosotros aprobamos un presupuesto y de ahí para adelante el Ejecutivo es el que tiene que ejecutar y ver qué cosas se han cumplido y qué cosas no se han cumplido. Por ejemplo, hay un tramo Okinawa Parque Industrial que hace más de un año, dos años en realidad casi, hay un crédito aprobado y el gobierno central no lo autoriza. Y el gobierno del Japón es un compromiso con el gobierno del Japón que esta gobernación tenía que construir este tramo. El gobierno no autoriza ese crédito hasta el día de hoy, un crédito que el gobierno central no tiene que poner un solo peso. Es un crédito 100% adquirido por la gobernación y ellos son los que lo han trabado. Entonces, hablemos de muchas cosas más que lamentablemente siempre es a ponerle trabajo a esta gobernación. Y así y todo, esta gobernación tiene la ejecución presupuestaria más alta de todo el país. Gracias. Son las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Esboko Makovic, que se ha referido a otros temas, pero también el secretario de Salud va a referirse al informe del... Bueno, son actualmente, hasta el día de ayer reportaron más, pasamos la barrera de los 10.000 casos positivos. Pero la variante es que la curva de la semana 7 epidemiológica, que era la más alta, estamos en la semana ya 11. Ha venido un descenso sostenido, leve, pero sostenido. Y eso nos mejora. ¿Por qué le digo esto? Porque se está viendo ya menos complicaciones. Generalmente nos sigue golpeando más esta variante DEN2, que es en niños, pero ya no están llegando más casos críticos que en anteriores semanas estaban totalmente satisfechos. A pesar de ello, nuevamente, creo que es una corresponsabilidad de la población, porque el 80% para tratar esta epidemia se hace limpiando, destruyendo el criadero en casa. Ahora, el tema de los hospitales, y eso hay que bueno, y gracias por darme el espacio, porque el 80% se debe resolver en un primer nivel, 15% en un segundo nivel, y un solo un 5% en un tercer nivel. La gobernación maneja los hospitales de tercer nivel, entonces es eso que queremos más coordinación y más actividad que tenga la alcaldía, porque los centros de primer nivel, y hay 10 centros, incluso de primero y segundo nivel, que están vacíos. Hay infraestructura, equipamiento, pero creo que la demanda, no solo para la alcaldía, sino para la gobernación, la demanda es los recursos humanos, que eso es lo que no hace falta en el departamento de San Juan. Sin embargo, continúa el paro en el San Juan de Dios y también en el Oncológico, exigiendo, ¿viste? Desgraciadamente, desgraciadamente, nosotros como representantes y cabezas de salud, nos golpean más a nosotros. Los sindicatos, su pliego petitorio, algunos son ciertos, no es que no nos podemos negar, son ciertos, pero creo que la demanda más notoria para que funcione un sistema de salud es el recurso humano, y eso no es competencia exclusiva de la gobernación. La competencia exclusiva de la gobernación es esto que estamos viendo, infraestructura, equipamiento, no recursos humanos. El recurso humano lo debe dar el ministerio, por favor. Es obligación de ustedes como ministerio proveer las batas blancas. Son más de 14.000 ítems que se debe al Tesoro General de la Nación. Son más de seis años que no llega ni un solo ítem al departamento de Santa Cruz. Y eso es lo que se demanda. Por eso es que hay peticiones que son reales de los sindicatos, pero también otras que hay que negociar. Hay que hablar con ellos. El tema de los ítems que están reclamando en el Oncológico, que no es competencia de ellos porque es personal administrativo. Y no es de base lo que ellos están hablando de base. Entonces, son varios puntos que seguramente acá con nuestro director de coordinación hospitalaria se están tratando de negociar o hacer mesa de trabajo para que esto no golpee, porque al fin y al cabo la población no le interesa cuáles son las competencias, no le interesan los problemas sindicales. Lo que le interesa es que se le atienda, que haya espacio. Pero creo yo, y le llamo a la conciencia a los del sindicato, creo que no es el momento. Estamos golpeando por una epidemia. Tenemos que resolver en conjunto, entre todos nosotros, mejorar el sistema de salud para que no se vea golpeada la población de Santa Cruz. La mayoría ha reconocido que son siete los hospitales municipales que no funcionan, que están cerrados. El secretario de Salud, Edil Toledo, que junto al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz han entregado una planta de oxígeno en el hospital japonés. Una vez más, no ha estado presente el vicegobernador Mario Aguilera en la entrega de esta planta de oxígeno en este centro médico. El secretario de Salud ha manifestado que hay un descenso en los casos positivos de dengue. Se ha referido al paro anunciado por los trabajadores del sector salud, pero además ha manifestado que la entrega de ítems es obligación del Ministerio de Salud. Contexto ante el paro anunciado por los trabajadores del sector. Vamos a cambiar de información, nos vamos a la paz, porque ha colapsado el centro paseño durante la primera media jornada de este día miércoles, con una serie de protestas por parte de los maestros urbanos. Insisten en la atención a sus demandas por parte del Ministro de Educación. Maestros no quiere educación, ja, 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 je, 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 je. No quiere educación, quisiera ver al pari hablando en inglés y a sus viceministros jugando al ajedrez. Pari es un muñeco muy feo y cabezón, no quiere a sus maestros, maestros no quiere educación. Pari es un maestro, ministro muy feo y cabezón, no quiere a sus maestros, no quiere educación. Hasta el viernes llega, sí, 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 vamos a coordinar eso con nuestros dirigentes y con el Ministerio de Educación. Pero repito, no pasa por la fecha, no pasa por el diálogo. Lo que nosotros creemos es respuestas concretas y vamos a volver a discutir los temas de ambos lados, con argumentos y decirnos no hay nada más de lo que ya les hemos ofrecido, bueno, creo que vamos a llegar a lo mismo y las medidas van a seguir. Nosotros no tenemos miedo al diálogo, pero el día de ayer ha sido una medida, entendemos, para tratar de desmovilizar el día de hoy. Ha sido con unas cuantas horas de anticipación lo que no nos ha dado el tiempo por organizar. Lo hemos hecho saber cordialmente a nosotros que ayer no será imposible, pero vamos bajo coordinación con esa cartera de Estado para poder reunirnos. Pero repito, repito, o sea, el diálogo por el diálogo. Si no hay una nueva propuesta de solución, con esto sí, con esto para cubrir el déficit histórico, con esto de la malla curricular, va a ser lo mismo y esto va a continuar. Entonces, le pedí al Ministerio un poco más de flexibilidad, cordura, un poco más de autocrítica a lo que han hecho y seguro vamos a llegar a un buen puerto. Pero lo que nosotros es que queremos propuestas claras y objetivas. Vamos en vivo en estos momentos hasta la ciudad de La Paz, en nuestro compañero de trabajo, Daril Cuarite, se encuentra allí en el centro paseño. Daril, los maestros han decidido desmovilizarse, por lo menos han liberado ya las principales calles del centro paseño. No, vuelve la normalidad después de esta primera media jornada colapsada. Adelante, Daril, buenas tardes. Esta jornada, muy temprano, los maestros a partir de las 9 de la mañana bajaron desde lo que es Quisterio Urbano de La Paz, donde se bajaron movilizaciones hasta lo que es el centro paseño y pues, como pueden observar la población, tanto los vehículos del servicio público ya se encuentran normalmente pasando por este sector. Los maestros han anunciado que por lo menos en la tarde, tipo 2 de la tarde a 3 de la tarde, van a volver a movilizarse y realizar esta medida denominada Las Mil Esquinas hasta que por lo menos el ministro de Educación los pueda volver a recibir en un próximo diálogo, tomando en cuenta que los 31 ejecutivos de este sector tienen que encontrarse en la sede de gobierno para retomar lo que es estas reuniones y ver los diferentes puntos que están solicitando, entre ellos la malla curricular, mayores ítems, además de lo que son diferentes puntos que ellos están solicitando en este pliego. Por lo menos, Junior, esa es la información que tenemos. Como puedes ver, la población, los vehículos, totalmente normal a esta hora del mediodía. Darío, tenemos entendido, sin embargo, que los maestros van a retomar el bloqueo de Las Mil Esquinas. Así se lo ha considerado a partir de las 14 horas de este día miércoles. ¿Qué pasa con el diálogo? ¿Se van a sentar? ¿No se van a sentar a dialogar? Porque vemos ahora que sí hay transitabilidad en lo que es la avenida Mariscal Santa Cruz, pero a partir de las 14 horas los maestros vuelven nuevamente a movilizarse. Sí, en el primer punto, como lo mencionabas, a las 2 de la tarde, a 3 de la tarde, van a volver a bajar en una movilización hacia el centro paseño y van a bloquear, como se menciona, esta medida de presión Las Mil Esquinas. Y pues con el diálogo, como se ha escuchado al sector del Magisterio Urbano Boliviano, es de que van a esperar a que los 31 ejecutivos puedan, por lo menos, estar acá en la sede de gobierno y pues puedan retomar el diálogo. Próximamente, este viernes, sería la posible reunión que podrían optar los maestros y el gobierno. O ya la siguiente semana y pues ver todos estos puntos que están solicitando el sector de los maestros. Gracias a nuestro compañero de trabajo, Darío Cuariste, por este reporte desde la sede de gobierno. Se van a retomar los bloqueos a partir de las 14 horas de este miércoles y el diálogo aún se hace esperar. Gracias, Darío, por el reporte. Volvemos a Santa Cruz, porque aquí también los maestros se van a empezar, se han empezado ya a movilizar a partir de este miércoles en solidaridad con los maestros en la Ciudad de La Paz. Se están demandando también la atención al pliego presentado al Ministro de Educación. Fusil, metralla, Magisterio no se calla. Fusil, metralla, Magisterio no se calla. Fusil, metralla, Magisterio no se calla. Fusil. Esto es una amolición a nivel nacional, en todas las partes del país, en cada rincón hay maestros urbanos en este momento bloqueando carreteras, bloqueando avenidas principales en la ciudad. Estamos acá, nosotros vamos a bloquear el segundo anillo, Madre Indy, Santo Dumont, para hacernos escuchar como una especie de relevo que vamos a hacer también hacia la Ciudad de La Paz. Un segundo bloque de maestros rumbo a la Ciudad de La Paz, hasta que el ministro terco, ministro mentiroso y responsable, pueda atender la demanda del Magisterio. ¿Qué es lo que se está solicitando? ¿Cuáles son las demandas? El tema del presupuesto educativo, mayor cantidad de ítems, nivelación de horas, como la construcción de una currícula en consenso con todos los actores educativos. De Santa Cruz vamos a Tarija, porque allí también el Magisterio Urbano se ha movilizado y ha decidido llevar adelante una serie de bloqueos. Vamos a conocer el reporte del comandante departamental de la policía. Evidentemente nosotros estamos desde, bueno, ya desde la una con este tema del bloqueo. Estamos obviamente viniendo para hablar con los dirigentes para ver que si podemos dar alguna solución, que todo el tema de los vehículos que se encuentran varados, que estén también con la seguridad correspondiente, que no haya problemas. Entonces estamos por acá desde la una de la mañana viendo este tema y que no haya ningún inconveniente. Si logramos conversar y lograr que se pueda dar algún cuarto intermedio y demás, vamos a ver esa situación. No, por el momento está todo tranquilo, pero bueno, siempre tratando de que la circulación sea lo más normal posible. Vamos a cambiar de información. El viceministro de Electricidad ha dado a conocer que a partir de la jornada de este pasado lunes se ha iniciado ya la exportación de energía eléctrica a la República Argentina. Bolivia pretende recaudar unos 200 millones de dólares al año por concepto de la exportación de electricidad. Una importante información que dar es que se han iniciado operaciones en el marco de un proyecto de interconexión de energía eléctrica con la República Argentina a partir de la línea de transmisión Juana Zurud. Esta línea que se ha construido y que ha tenido que pasar una serie de pruebas ha comenzado ya una etapa operacional. Es una línea con 120.5 kilómetros de longitud que conecta los territorios de Bolivia y de Argentina y que esta línea está construida en 132 kilovoltios que nos permite tener una potencia disponible de exportación de 120 megavatios y que lógicamente representan no solamente un esfuerzo de nuestra empresa nacional de electricidad sino también de las empresas que han sido parte de este esfuerzo entre ellas en de Andina, en de Transmisión y en el lado argentino en de tenemos la empresa Etaza como empresa operadora precisamente en representación del Estado boliviano y es en el marco de la planificación que iniciamos en nuestra gestión hemos ido concluyendo esta importante obra para el país. ¿Qué dice Samuel Doria Medina respecto a la exportación que va a realizar y que está realizando Bolivia a partir del pasado lunes? Vamos a revisar un mensaje que ha publicado en su cuenta de Twitter el empresario boliviano que dice lo siguiente esta es una buena noticia en medio de tantas preocupaciones finalmente se logra exportar algo del excedente de electricidad que tiene el país ojalá vaya creciendo dice el empresario boliviano Cambiamos de información el diputado del MAS Hernán Hinojosa ha anunciado que van a convocar a un informe oral al gobernador del departamento de Potosí, Johnny Mamani por el caso de las 41 ambulancias teniendo en cuenta que no responde a las peticiones de informe escrito de no presentarse, el diputado anuncia que va a presentar una denuncia penal por incumplimiento de deberes llama la atención de que el gobernador de Potosí no se presenta, perdón, no responde a las peticiones de informe puesto que desde 2000, perdón, el 23 de enero hemos estado de alguna u otra manera presentando y investigando también no se presenta hasta hoy pero sin embargo en Potosí se está movilizando para tapar la picardía y la corrupción que existe en la gobernación y hoy por hoy hay gente movilizada entonces no pueden de esa manera no responder informe de peticiones de informe en cuanto a la corrupción que existe en la gobernación y si no vienen a responder obviamente la ley me obliga a que yo haga una denuncia penal ante el Ministerio Público por estas tres autoridades que no quieren responder eso no es mi no estoy haciendo uso y abuso de autoridad sino que voy a cumplir las normativas las leyes vigentes que me franquean entonces estoy agotando las instancias vamos a hablar ahora de la ampliación de denuncia que va a presentar en las próximas horas el municipio de Santa Cruz contra quienes agredieron a funcionarios municipales en la gobernación del departamento de Santa Cruz cuando el alcalde estaba presente firmando documentos en la notaría de gobierno el vocero de la Secretaría Jurídica del municipio de Santa Cruz Bernardo Montenegro ha dado a conocer que van a pedir incluso la detención preventiva de la asambleísta departamental Keila García esto se ha podido identificar ante a más de una decena de otras personas tanto rostros con nombres mismas que se está ampliando la denuncia contra estas personas y deberán responder estas ante la justicia para lo que esperamos que el ministerio público a la brevedad posible pueda actuar y avanzar en las investigaciones y dar resultados porque lo que ha pasado es inaceptable se tiene que sentar un precedente y esta gente debe responder a la justicia e ir presa por el nivel de violencia que han generado esto se ha planificado se ha reunido a la gente en cierto lugar para para darles los objetos contundentes que han sido lanzados previo a que haya llegado el alcalde se ha planificado esto de tal manera de llevar esta alevosa y criminal agresión que se ha dado de una manera planificada con premeditación vamos a nosotros solicitar la detención preventiva de estas personas una vez que que se les tome las declaraciones y que se actúe con el mayor rigor de la ley bien no solo es identificar a los a los actores materiales que han estado en ese día sino hay que identificar si hubo actores intelectuales por detrás que fueron los que organizaron y premeditaron esto el concejal del MAS José Quirós considera que los funcionarios de la gobernación que participaron de estas agresiones contra los funcionarios municipales deberían ser ya destituidos mientras que el asamblista departamental Keila García ya debió haber sido citada a declarar por la fiscalía pena no se parece que en vez de ser funcionarios en la gobernación son vándalos que lamentablemente no respetan ni una autoridad electa por el pueblo lamentamos mucho que la intolerancia de esta gente como siempre parece que esta gente no le educaron sus padres como va a faltar una autoridad que ha ido a una institución que es la gobernación la casa de todo un pueblo cruceño lamentablemente sus funcionarios deberían ser destituidos inmediatamente porque nos despetan imagínense hacen quedar mal la institución que es la gobernación lamentablemente por culpa de esa gente que pareciera que son vándalos en vez de ser funcionarios ya debería ser citada y procesada no solamente ha estado participando en actos de vandalismo ha participado en la quema de las instituciones en donde nos ha cortado el derecho al trabajo en todo el trayecto de los parros ella ha sido la que ha encabezado y con la plata de la gobernación utilizando a los funcionarios en las rotondas y yo creo que esto como funcionario tiene que ser procesado ellos lo orquestan ellos lo lo arman para hacer querer hacer quedar mal al alcalde o a cualquier institución o a cualquier autoridad que dice la concejal de comunidad autonómica Noemí Centellas se considera que las agresiones que se dieron contra el alcalde Johnny Fernández la pasada semana han sido porque el burgo maestre estuvo en contra del pueblo durante las movilizaciones y las luchas que emprendió el pueblo cruceño durante los 36 días bueno si ellos ya han identificado son ellos los que tienen que pronunciarse pero yo creo que cada uno cosecha lo que siembra de esta manera la concejal Noemí Centellas de comunidad ciudadana se refirió a la agresión del alcalde Johnny Fernández cuando fue a realizar un trámite a la gobernación la semana pasada el alcalde ha estado en contra de su pueblo cuando han sido las luchas cruceñas entonces como le digo cada quien cosecha lo que siembra si corresponde que sean citadas si tienen que ser citadas y bueno ellos van a responder si es que son funcionarios o no pero a mi parecer eran personas que estaban haciendo tal vez trámites y no eran funcionarios seguimos hablando de temas municipales el concejal municipal por demócratas Mamén Saavedra ha denunciado nuevos cobros irregulares no terminamos de conocer los cobros irregulares en las canchas municipales que no ha pasado nada sigue el director de deportes ejerciendo sus funciones y ahora sucede que también el municipio estaba cobrando por el uso del cambódromo a las autoescuelas el concejal ha dicho que va a pedir un informe al alcalde Johnny Fernández para saber dónde iban a parar estos recursos económicos se pagaba cada autoescuela pagaba 600 bolivianos por utilizar durante algunas horas el cambódromo pero uno se pregunta por qué están las autoescuelas ahí por qué no hay los controles correspondientes y al hablar con los representantes de las autoescuelas nos encontramos con que había una especie de pago para que les den la venia y no hagan los controles y ellos puedan estar en este lugar sin autorización se estarían pagando cerca de 600 bolivianos por autoescuela ¿para qué? para que usen el cambódromo y nadie los controle esto no es reciente según esta información esto viene desde la anterior gestión y esas malas mañas las han heredado los de la actual gestión nos informaron que la plata la juntaba a una autoescuela y la entregaban a una secretaria que trabaja en parques y jardines llegamos a este lugar hablamos con los funcionarios responsables de esta oficina y lógicamente se negaron el hecho pero nosotros vamos a investigar primero cuántas son las autoescuelas que han solicitado la autorización para utilizar el cambódromo de la autorización de la autorización